Enrique Nieto, DJ Vampiro Me duele que para sufrir tengo mil motivos Yo sé que como hombre también tengo mis defectos Yo sé que en esta relación no he sido tan perfecto Pero te puedo asegurar que eres lo que más quiero Perderte a ti en esta vida, es lo que más le temo Yo sé que en este mundo no existe otro amor Que pueda transformar mi ser y mi corazón Lo que un día soñé y pensé que era fantasía Hoy es una gran realidad, te tengo en mi vida Eres tú lo que yo quiero y nada más A mi corazón ocupará tu lugar Eres tú lo que yo quiero y nada más A mi corazón le dará felicidad Eres tú lo que yo quiero y nada más A mi corazón ocupará tu lugar Eres tú lo que yo quiero y nada más A mi corazón le dará felicidad La música del inframundo de la salsa Vampiro Vampiro Eres tú lo que yo quiero Mi amor Eres tú lo que yo quiero Voy a gritar que yo te quiero Voy a gritar que yo te adoro Porque sin ti mi vida yo me desespero Mi amor Eres tú lo que yo quiero 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 Ven, ven, dame tu cariño Ven, ven, dame tu querer Quiero tenerte para abrazarte, para besarte Eres todo para mí Eres tú lo que yo quiero Eres tú lo que yo quiero Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo y mi estrella Eres tú mi bella fortuna No te cambio por ninguna Eres tú lo que yo quiero Eres tú lo que yo quiero Eres tú lo que yo quiero Porque Dios te hizo tan bella Eres tú como una estrella Te quiero demasiado Te quiero a mi lado Púrpura de mi alma Amor de mi vida Enrique Nieto, DJ Pompío Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Eres tú lo que yo quiero DJ Vampiro